Tengo que ir por el agua 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 ¿Y el otro era? ¿Era esto? No, no era esto Era al revés No, no era este Me cago en su puta madre Ha salido antes Machamp con Voltor Creo Y tenía un aspedazo de tetas Vamos a jugar Tengo que poner una medalla Juraría De Grumest Efectivamente Me he saltado uno Nice Bien jugado Tú, le busco a un compañero Amparo De una puta vez Pero no lo hago sin un say Ni a tomar por culo Tengo que hacer Tengo que meter un muñeco en el equipo Eh Eh Turu 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 Y pasa Turu 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 Ya estaría Es que se murió Easter O sea que tengo que cambiar de muñeco Entonces, o meto... ¿A qué cojones vine aquí? Ah, por un... Voy a pillar un P.G. S.A.N.E. Voy a pillar un P.G. S.A.N.E. y nada de lo que hagáis Puedo pedírmelo Empieza cadena, desde ya Nada, es T.A.P. 2 Es T.A.P. 2, falso Solo hace falta que no se rompa la cadena de forma ilegal Como se me rompió ayer, y se hace fácil Que no esté en borde, que vibre mucho, por favor Me puse ahí uno que esté... Que no esté pegado a mí Ese Coño, de la puta madre Los perros hay que juntarlos con otros muñecos Los puedo acabar juntando con Sainis, los perros La verdad Pero me apetece hacer lo de los pollos ilegales Tú, ¿por qué es tan complicado? Eeeh Joder, ¿a qué era? Sí, efectivamente Mirad qué pedazo... O sea, que me ha salido este en la pantalla de carga inicial Mirad qué pedazo de putísimas tetas Tú, ¿qué es esto? Es que he venido con la botella de agua Y de repente he visto esto y me ha asustado, no sé O sea... Quiero decir... Vaya putísimas bufartas las cosas como son No sé A lo que ahí vamos ¡Pum! Un poco eficaz Corre con vuelta Madre de eso ¿Por qué pasa esto, tío? Era buena planta O sea, era buena planta En la teoría de las cadenas de muñecos Era buena planta Era buena... Era buen caminar ¿Por qué se me jode la cadena? La probabilidad es como un 90 y pico por ciento o algo así de que no se rompa, ¿no? Se mandó tú un montonazo de cadenas haciéndolo bien, tío Quiero un puto Pidgey Shiny Planta de mucho movimiento, dame Pidgey No, toma Voy a hacer... Voy a pillar un Pidgey Shiny No es negociable Va a suceder Es un puto Pidgey de mierda, loco Ay, no, te quería ir a la de abajo Mierda, cagué Bueno, mejor eso me canso Empezamos aquí Pillo un Sinks Si me deja pillar Sinks, yo Sinks O Sinks o Pidgey Los dos están guapos Me he suscrito Si pillo Sinks Si pillo Sinks, este sí que lo junto con uno de los perros Y hago Suicun Raikú falso O sea, la mezcla de Suicun Raikú que había al principio, pero... No va a salirme, hijo puta Ah, no, sí, sí que está Aunque sea de noche Vale, no se ha roto la cadena Estaba bien Lo vi Me la ha pasado mucha gente No veo cosas de fusiones Cuando me pase el juego miraré cosas de fusiones aparte Pero mientras esté jugando No quiero ver cosas que no me haya encontrado yo Ya sé que todas las de Pinsky están cursadísimas Soy consciente ¿Qué cojones le pasa a este puto juego con las cadenas? ¿Dónde hay un hotel en este puto pueblo? ¿Dónde hay hotel? Encima no hay hotel en este puto pueblo ¿Pero qué pasa, tío? Hay un hotel en este puto troops Había que hay un hotel en este puto Y se caiga todos los subnormales Como lo de Madri Ya sabéis Que subnormales Bastante buen destacado, la verdad Ok, hay un porcentaje de subnormales en Madri Bastante elevado También hay un montón de gente maravillosa Pero lo bonito es que mucha de la gente de Madrid ya lo dice, en plan, chico O sea, si me tengo que sacrificar, entiendo que es un precio a pagar, pero que merece la pena Duro ¿Dónde está el hotel en este puto sitio? Ha estado arriba Los gilipollas Uy ¿Qué tal plantas aquí arriba? Esas plantas de la derecha están cursadísimas, no se puede hacer nada ahí Una mierda Vale, buenas plantas Buenas plantas, más o menos, pero dos funcionales, dejémoslo ahí Ya va, planta múltiple Pidgey Documentos, una vez más Octava vez que empieza la cadena de pidgeys Es un puto pidgey de mierda O sea, por favor Tiene que ser tan difícil pillar un puto pidgey de mierda, Saini La virgen Me costó hacer la cadena de Maritz Lo que está costando con este muñeco de los cojones Vale, dos Quiero un Zapdos falso, que tampoco pido tanto Zapdos descendado Esto es tonto Malas plantas Cago en Dios Coño ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Es que no te he sentido No, tengo un Maritz Saini Que está esperando a que le junte con un pájaro de mierda Pero que no tiene sentido Este pues es mi puto pájaro de mierda Me sudo la polla Yo quiero juntar con algo Fidepuño Pum Que no esté en la esquina, por favor Segundo Togepi Muy cerca Man La puta de oros Coño Joder, lo que está costando, tío Tres Esquina, no vale Pegao, no vale Pegao, no vale Es bueno No cortes No corta Tres Y así hasta veinte Y cada muñeco es un dolor de huevos No, este es el... Sí, este es el tercer Creo Vale, sí ¿Qué es esta mierda? Por el amor de Dios ¿Tú qué pasa, tío? Le voy a pegar un puñetazo a alguien en la cara O sea, no sé Me llama el teléfono y yo el cartero ahora mismo Y según llegue le pego una puñalada en el cuello Pero aunque no tuviera repel... O sea, no tenía el repelante Cosa que ha sido fallo mío Pero que aún así La planta ha desaparecido antes de que llegara Se ha cortado... O sea, me ha salido un spawn salvaje Fallo mío Pero la planta normal ha desaparecido No paran de cortarse solos las cadenas Dos Pum, buco metálico Borde, no me vale Vale, empezamos con Pichy A ver qué tal Uno Pero me tienen que salir todos pegados a mí Dos Tres Mal, la cosa va mal En estos 16 minutos de streaming Igual he cortado 5 o 6 cadenas ya de muñecos Cuatro Creo Cinco Es que no sé si van cuatro o cinco Tienen que ser Igual que las que he ido antes Si empiezo haciendo cadena O sea, si empiezo cadena En un bicho que vibra la hierba Me voy a un bicho que vibra la hierba Este ha sido Empezado en bicho que Me voy a curar que no me quedan PP de muchos ataques Tiene que ser planta Que no esté pegada a borde Que no esté pegada a mí Y que sea el mismo tipo de vibración Con la que he empezado la cadena Y ya está Y siguiendo esos sencillos pasos No debería romperse la cadena No es tan complicado Yo te lo juro que no lo entiendo No comprendo No lo he visto Ah, ya sé cuál es Bueno, no sé si es el mismo ¿Quién puede ser un juego? ¿Soloman the white? ¿O debería decir ¿Soloman the stupid? ¿Soloman the silly? ¿Soloman the rinkly? ¡Soloman the stinky! ¡No! Es increíble, mi vida Uy Ahí no mierda Planta que vibra mucho Pues a partir de aquí Si esto es un piggi o un togepi Haré cadena de bichos que vibren mucho No es Me suda la puta polla en Vesport No vemos Quiero un volador Quiero hacer un Zapdos falso Esta vibra mucho Empezamos en vibración elevada Me vale Cadena de togepi Entonces aquí hay una planta Que vibre mucho Pero que no esté pegada Ni a un borde Ni a mí Como puedes apreciar Es sorprendentemente difícil Que eso pase Por alguna razón Mirad que hay putas plantas Lo que no sé Si puedo moverme Y pegarme a un borde Entre medias Sin que salgan pa' la cadena Que imagino que sí La de abajo era Zache No Tres Por el amor de Dios Pillo un bicho de estos Me hago el puto Zapdos falso Me voy a un gimnasio Medalla Pun Puedes estar pegada Puedes estar pegada A borde Puedes estar pegada A mí Puedes estar pegada A mí Y a borde A borde A mí No te rompas Nice Cada puto muñeco Es una tortura Cuatro Me quiero pagar un tío en la polla Por favor Joder Loco No puede ser O sea No creo que sea tan difícil Hacer esto Cinco Vale Esta es mala posición ahora Porque estoy en todo el puto centro Entonces invalido muchas de las plantas Pero bueno Me voy a mover pa' la derecha Seis No es que no valga Es que tiene más probabilidades De romperse la cadena luego Gracias al cielo Siete Cago en Dios O el amor de Dios Ocho Venga va Esta cadena es buena Nueve Estoy cagado Te lo juro Un crítico Tengo que pillar el diez Diez Once Once Cada muñeco Es una tortura Doce Ocho más Ocho más Y consiste en quedarse quieto Va a pasar Que me van a salir Las putas plantas Shiny Y va a pirarse el bicho Trece Sigue Shiny Quiero un puto pájaro Shiny Para hacer un Zapdos falso Tengo el Amparo Shiny Y tengo que juntarlo Con un pájaro Esa es toda la teoría Seguidos Venga va Catorce Podría alejar más al otro Pero me daba miedo Quince Estoy haciendo siempre el mismo ataque Para tener la cuenta bien Tengo que ir Quería buscar a alguien a quien partirle la puta cara, no te voy a engañar Pero bueno, me han dado un juego Me duele todo, te lo juro, o sea, me duele el alma, es que ¿qué es esto, loco? Cállate la puta boca No vuelas, no me vales Me vale un puto Zubat, me da igual, lo que sea No vuelas, no me vales Planta de mucha vibración, qué más fácil de ver Ey, estaría guapo pillar un togepi, vamos a empezar cadena de capturas Voy a utilizar siempre el mismo ataque para llevar la cadena clara de lo que estoy haciendo Este es el primer togepi que mato Oh, wow, aquí comienza Este va a ser el segundo togepi que mate Oh, wow, aquí continúa Con un Scizor Está bastante claro el Scizor Bueno, con un... sí, el Scizor, no el Scizor No, eso no Tres Man, hay muchas plantas, me tienen que salir en el puto borde todos O pegaos a mí No, pues el amor de Dios, ¿qué es esto? Coño Cuatro Cuatro Por Dios De verdad no es normal Pero que no es que hay muchas más plantas posibles que no posibles ¿Por qué es tan difícil hacer esto? Son 20 La cadena es de 20 Porque si salen pegados a mí es probable que se rompa la cadena Es tan simple como eso Si lo haces en una planta que está pegada a ti es posible que se rompa la cadena Es probable Si lo haces en una planta que está pegada a un borde es probable que se rompa la cadena Entonces lo ideal es hacer una planta que esté lejos Y prefiero las plantas que vibran mucho porque se ven más, se distinguen mejor que las otras Estoy haciendo por aumentar la probabilidad Todo lo posible Pero el juego me está escupiendo en la puta cara Planta que vibra mucho Entonces a partir de aquí Planta que vibre mucho Que no esté pegada a un borde Y que no esté pegada a mí Así de fácil Ya estaría Está pegada al puto borde Está en otra puta planta A tomar por culo en otro país Esta está bien Si es muy fácil Es muy sencillo Y con este van due Pegada a mí Voy a capturar A partir de 20 de cadena Es muy probable que salga Saini Hasta donde yo sé Night Slasu Buena Ahora miro Creo que este es el cuarto El quinto Esta cadena va fast Esta cadena va fast Cuidado Por lo que ha dicho la gente 40 es para que salgan con pasiva oculta Cosa que me da igual A priori Y 20 es para que salgas aire El máximo de ratio Hay muchas plantas Por favor Pues hay una que sea funcional Me voy a curar Que Va haciendo falta No debería ser tan difícil Paso 17 repeticiones Mientras lo tienes bloqueado Con repelente Y spameando El poker Sabe con Saini Sin que se tampa Por spamear ¿Qué? Se me ha roto O sea Se me ha roto la cadena Solamente usando el radar Sin moverme Varias veces ¿Pero Atrapándolos o qué? No quiero ver las formas No quiero Quiero ver las cosas Haciéndolas No cheat codes No hostias Se ve el muñeco Si es una mierda Se desreversea Y ya está Pero no sé dónde venden Bolas fast Si no compraría bolas Son mejores que las ultras Pero no sé dónde venden Vamos Para un puto bicho al 10 Entiendo que un ultra ball Me vale No, hasta llora mucho Da igual Si soy incapaz De llegar a 17 Si es que da igual La verdad Mucha gente ha dicho Lo de 20 O sea Voy a hacer 20 Si puedo Hola Si te quedas En la primera bola Hago capturas Pero dudo porque son bebés En verdad Con pilli si que puedo hacerlo Con Con estos son normales Va a costar más Vale No No A ver Son ultra bolas Y eres un puto muñeco Al 10 Aunque seas un bebé Y tengas un trato de mierda Chico Me cago en tu puta estando Pero este tío es subnormal No No Aquí está Por el amor de Dios O sea, la probabilidad de que no se rompa la cadena Es como un noventa y pico por ciento o algo así Que no es normal Planta de mucha vibración Se reconoce mejor Tengo que pime, vale O tengo que pime y me sube la polla, tiene que volar Pum, ultra bola No es ni medio puto normal Te lo juro, no entiendo, o sea La probabilidad matemática de lo que está pasando No es No es elevada Uno Pero por qué es tan difícil Que salga una planta funcional Me vale Dos También te digo Si tengo que hacerlo con lo de capturar cosas Voy a vender mierda general Si me voy a hacer pasta falsa Es que me de bueno Bueno, no sé Ya veremos qué pasa Me puedo hacer la liga para hacer dinero Supongo, ¿no? Todas las veces que quiera Me voy a hacer Pero esto, o sea, quiero decir ¿Por qué? Por culo Se va a romper Después de meterme en la planta que no es Es planta que vibra poco y que está en un borde Pero es que no puedo seguir, o sea, no puedo seguir así No puedo estarme para cada puto muñeco 40 minutos Este es el tercero Ok Cuatro Juraría Es que no puedo, o sea, no puedo Voy a curar, otra vez No, pues no estoy gastando ataques Piggy, me vale Apulletazos con los piggy Que te calles, que esto Uno Bueno, ahora se puede contar bien porque son ataques Lo de que vibro en la planta es necesario Estrictamente necesario O sea, pero que Pero que es esto No saya Voy a mi No No V otra vez me ha pegado, entonces a paso no me voy a tirarle pokebolas uno y 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 alguien puede explicarme qué está pasando 98% 98% de que eso rompa la cadena 98% no no me lo creo es imposible que sea 98% pero que en 40 minutos se ha roto 53 cadenas haciéndolo perfecto que no puede ser y y o sea que es es literalmente imposible que no me niego a que se que no puede ser un 98% es ilegal y y y y y y y y más lejano posible. O sea, el primero no, el primero, da igual. Luego desde ahí ya voy tirando. Pili, me vale. Que te calles, que eres un roma. Uno. Me voy a tender la ropa. Que he puesto una lavadora antes. Y por la tarde veremos qué hago con mi vida. Adiós. Hasta luego.